Una de las más atractivas tradiciones galesas que se pueden disfrutar en Trevely es la ceremonia del té galés. Un tesoro conservado en Chubut, una tentadora actividad para los visitantes de estas tierras. Bueno, estoy con Susana aquí en esta casa de té. ¿Cómo estás, Susy? Muy bien, bienvenidos. Bueno, y esperemos que sea una grata visita por Trevely. Sí. Realmente nos ha resultado más que grata ir como redescubriendo y descubriendo a tantas personas que poblaron nuestro sur y que han hecho posible que este pueblo ya sea ciudad y que de pronto conserven tradiciones galesas como es esta, como la del tomar el té galés. Contanos un poquito en qué consiste y cuál es la diferencia del té común. Bueno, mirá, el té galés en principio es un té en hebras, usamos un muy buen té argentino y se le llama té galés por el modo de acompañarlo con un surtidito de tortas, pan, scones, dulces, queso, manteca. Todo esto ya viene a la mesa preparado para que la gente lo pueda disfrutar. Nosotros así lo compartíamos con nuestra bisabuela, nuestros abuelos, la familia y, bueno, así lo hemos mantenido a lo largo de estos 37 años. Pero sabemos que toda esta costumbre del preparado de los alimentos forma parte también de una época de crisis en donde me refiero no solamente para la obtención del dinero, sino también de los alimentos y de los conservantes o de los aditivos que muchas de estas tortas no tienen y por eso se pueden conservar durante muchos años, ¿no? Sí, la torta de la cual vos estás hablando es la torta galesa, la torta negra. Es una torta que sí, fue pensada y para acá, para la provincia del Chubut, un clima medianamente seco. Es una torta que dura a través del tiempo. No tiene conservantes, hoy no tenemos a nuestras bisabuelas para preguntarles, pero lo único que lleva es la maceración de la fruta seca en bebida alcohólica, que creemos que es lo que hace de conservante y, bueno, un poquito de clavo de olor, pero es mínimo lo que lleva que pueda aportar a la conservación. Pero en aquella época se decían que podían durar hasta 25 años, ¿es verdad? Hay una anécdota, sí, porque después pasa a usarse para los casamientos, el piso de arriba, y dice que el matrimonio pierde la torta en una valijita, estas de valijas de cartón. Pone las cosas como para recordar a los 25 años ese momento y, bueno, la torta que habían perdido estaba envuelta en papel de aluminio en esa valija. La comieron durante 5 años el matrimonio con un champán. Esto es lo que ellos cuentan. Pero sí, dura años, y aquella y esta de hoy también, ¿sí? Nuestra experiencia han sido 7 años, se nos terminó la torta, o sea que... Se la comieron antes. La comimos, la fuimos, se va comiendo. Comés, guardás, pasa el tiempo, hoy es probar, porque hoy no tenemos estas necesidades que, gracias a Dios y por suerte, que tuvieron nuestros bisabuelos. Y aparte porque son muy tentadoras, porque nos pasó que las ves y no te da otra que comerla. Y sí, 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 realmente es tentadora, tiene lo suyo. Además es una torta que también sirvió mucho para el frío, ¿viste? Para la época de más frío es una torta bien contundente, bien energética. Acá hay varios corredores de bicicleta y atletas que la comen torta negra en lugar de una barrita. Claro, porque está realizada con, además, pasas de uvas. Entre otras frutas secas, pasas de uvas, ciruelas, higos, frutas brillantadas, poquita nuez. Entonces, tuvimos la posibilidad de probar también otras frutas que de pronto no son tan comunes para nosotros en forma de, bueno, de complemento de estas tortas. ¿Cuáles son las que son más habituales en estos tegaleses? Bueno, tenemos la grosella, el corinto, como bien típico nuestro, el sauco, pero el sauco solo se usa para dulce. Y después tenés la fruta fina, la frambuesa, que hoy está incorporada dentro de lo que es la fruta fina. Nosotros teníamos la frutilla silvestre, que todavía hay campos donde todavía se da, que es una frutillita muy, muy chiquita, con sabor realmente a frutilla. Y, bueno, después el resto de las frutas, como el boys and bear, y, bueno, la mosqueta que tenemos ahora tanta cantidad, que también solo sirve para dulce, para el té. Pero, sí, tenemos, además, tenemos muy buena producción de, por ejemplo, frambuesas. Muchísimas gracias, Susana, por haber compartido esta tarde junto a Marisa Casante B y por habernos permitido entrar con nuestro programa a tu espacio. Muchas gracias. Gracias a vos por visitarnos y, bueno, espero que haya sido agradable tu visita por Trevely. Ha sido muy agradable y te cuento que ya estamos pensando en volver. Todavía no nos hemos ido y ya queremos quedarnos. Así que muchas gracias.